Música Y dejamos por un ratito nada más esta hermosa provincia de Entre Ríos para trasladarnos hasta la República Oriental del Uruguay. Reciente lo decíamos, vamos a visitar la localidad de Gichón donde se está desarrollando un importante circuito de turismo-aventura y nosotros estuvimos con nuestras cámaras. FR Turismo, te lleva a los principales destinos de nuestro país. Consulta itinerarios y planes de financiación. Aceptamos tarjetas de crédito. FR Turismo, con la transportación exclusiva de Turismo Palmares. La flota más moderna de la región. Te esperamos en 25 de mayo 870. Teléfono 0345-422-2100 Bueno, buenos días para todos. Aquí estamos visitando el paso Andrés Pérez. Soy Carlos Urruti, integrante del Grupo Guías de Gichón, dependiente de Kehwai Canoas. Kehwai Canoas que en realidad tiene su fin, su actividad, especialmente en lo que hace al nombre de este río, río Kehwai. Que en realidad su significado en guaraní quiere decir lugar donde fluyen o confluyen los ensueños. En este paso que tiene una historia interesante, ya que en realidad su calzada, por ejemplo, fue construida en 1893 en bloques de piedra basáltica para el paso de dirigencias, de carretas, del ganado, donde había que sortear el río. Este paso lleva nombre especialmente por los terratenientes de la zona, de los Pérez, la familia de los Pérez, y que también hace referencia al rincón de Pérez, la confluencia del río Kehwai Chico y el río Kehwai Grande. Área donde está próximo a ingresar el Sistema Nacional de Areas Protegidas que el SNAP está instrumentando. La principal característica de esta zona es especialmente su monte. El monte de Kehwai es uno de los montes más importantes del Uruguay por su tamaño, por su macizo, y también el entorno que tiene asociado. El grupo de guías de guichón está implementando 12 circuitos que hoy los está presentando y que algunos de ellos alternan la actividad en la naturaleza, el canotaje en este río, la pesca deportiva, el conocer las plantas medicinales, el conocer parte de su flora, y no solo de su flora sino también su fauna asociada. Hay prácticamente más de 60 especies de aves que podemos identificar en algún sendero del paso. También podemos interpretar más de 30 especies de árboles nativos de esta área. Algunos de los aspectos de este lugar, del rincón del departamento de Paisandú y próximo a la ciudad de guichón. Bueno, estamos en la zona de los montes del Uruguay, en el paso Andrés Pérez, y aquí con el grupo del FAMTUR estamos haciendo una interpretación de la parte de flora en este sendero de los Corondá. El nombre hace referencia a la característica de la mayor cantidad o densidad que tiene de una especie, el Corondá, como nombre común, y que hace a la característica de esta zona, de esta parte del monte del Quehuey. Aquí vamos a recorrer, este sendero tiene aproximadamente, si lo recorriéramos todo, unos 2.000 metros, que va cambiando distintos ambientes, lagunas auxiliares, exteriores, el albardón, en el que estamos ahora acá, la parte más alta, la barranca, que está sobre el río, y lo que sería el monte un poco más hacia la parte de afuera, hacia la asociación con el campo, donde a veces va a cambiar. Como estamos cerca, prácticamente en la primavera, empezamos a ver algunas especies que están florecidas, como la pitanga, y son algunas de las especies, por ejemplo, que sirven para elementos medicinales, también para comer las frutas, por supuesto, algunos de los árboles que son fructíferos y que se pueden comer, no solo la pitanga, si hablamos de lo que se pueden comer, también el guabillú, es otro, el quebracho flojo, son algunas de las especies que encontramos en este monte del Quehuey y que son muy interesantes para comer, en este caso. El umbrucuyá, dentro de las enredaderas, por supuesto, y la flor característica nuestra y en nuestro escudo, la bandera del departamento de Paisandú. Y las aves, principalmente que se encuentran en este corredor, también luego van a hacer uso de todos esos frutos y son los que van a distribuir las semillas. En este sendero, tenemos prácticamente 30 especies de árboles, de la especie nativa, que podemos conocer, interpretar, y prácticamente 60 especies de aves podemos también llegar a avistar en este recorrido. No solo aves viven aquí, por supuesto, hay una infinidad de elementos que hacen a la biodiversidad. Y también hoy trataremos de ver algunas huellas en el barro, en la tierra, de algunos otros animales que habitan este espacio. Los visitantes que recibimos, el grupo de guía, básicamente, el hecho de visitar termas de Almirón, próximo a la ciudad de Gichón, también les interesa conocer algún otro entorno, y bueno, los guías, de alguna manera, tienen esa posibilidad de conducir a los visitantes que vienen a termas, visitantes que vienen a Gichón, a recorrer parte de estos circuitos. Estos circuitos no solo están pensados para la gente que visita termas, sino que también visitantes de cualquier lugar o región. Hemos visitado, hemos recibido visitantes también de la zona de Argentina, del litoral, de Buenos Aires, que les gusta, muchos les gusta la pesca deportiva, y también gente que viene de Europa o de Estados Unidos, donde buscan una naturaleza diferente, una actividad diferente de hacer turismo-aventura o de conocer parte de la historia de lo que es nuestra localidad. ¡Gracias por ver el video! Pausa en Paralelo Turístico. Todavía nos queda mucho por recorrer, así que no se te ocurra cambiar de canal. ¡No te vayas! En el paralelo de hoy, nos vamos hasta el Palacio San José, Residencia Durquiza, donde se escribieron importantes páginas de la historia argentina. Nos vamos hasta Termas de Río Hondo para conocer otras formas de manejo del termalismo, una actividad que hoy distingue a la provincia de Entre Ríos. Quedate con nosotros. Acá, en Paralelo Turístico, está lo mejor. SECido de los años, en Paralelo Turístico, en Paralelo Turístico, en Paralelo Turístico, QUE CONFIRT Inestis?